No se viene a descansar porque la gente quiere escuchar música aquí en el Casino Pequín de Coronado. Y venimos con un Popurrí del Tigre. ¿Por qué te vas y chingaste? Yo me oiga. Cuando se va, me duerme, se me pide que sueñe, toda la noche con ella. Me come el sol, cuando se oculta y me deja un recuerdo, la luna con las estrellas. No se feliz, por un instante vuelve a recuerdo el tiempo que tenemos para amarnos. Porque al partir, se ha vivido en falta la tristeza, solito y enamorado. Ay, bien solito, sí, sí. Yo me oiga. Yo me oiga. Cuando se va, me duerme, se me pide que sueñe, toda la noche con ella. Me come el sol, cuando se oculta y me deja un recuerdo, la luna con las estrellas. Casa feliz, por un instante vuelve a recuerdo el tiempo que tenemos para amarnos. Por compartir, de mi vida muerta la tristeza, solito y enamorado. ¡Ay, bien solito! ¡Ay, bien solito! ¡Ay, bien solito! ¡Ay, bien solito! Pero esta ilusión se termina porque hay un problema. ¿Cuál? Que interesa entre el mundo el pecado es una condena. ¡Ay, bien solito! ¡Ay, bien solito! Sus caricias me llaman en el mundo de la fantasía. Sus caricias me llaman en el momento de mucha alegría. Pero esta ilusión se termina porque hay un problema. ¡Ay! Cante Dios ante el mundo, el pecado es una condena Porque yo es ajena, porque yo es ajena Porque yo es ajena, porque yo es ajena Yo me llamo, yo me llamo Y yo me he morado, y yo me he vivido Y yo me he morado, y yo me he vivido Fruta prohibida que yo he comido Que me lleno plenamente por el castigo que he recibido Fruta prohibida que yo he comido Que me lleno plenamente por el castigo que he recibido Y yo me he morado, y yo me he vivido Fruta prohibida que yo he comido Que me lleno plenamente por el castigo que he recibido Que no es mía solamente Ay, qué lástima Yo me he vivido, y yo me he vivido Yo me he vivido, y yo me he vivido Yo me he vivido, y yo me he vivido Me rega mis brazos con tanta pasión Pero no me duele que no tienes que marchar Cuando sea el día que viene y me diga Mi amor, hoy sí me puedo quedar Yo me he vivido, y yo me he vivido Tengo mis brazos con tanta pasión Pero no me duele que no tienes que marchar Cuando sea el día que viene y me diga Mi amor, hoy sí me puedo quedar Para toda la vida Ay, morero, ya me voy Ay, mi vida, ya me voy Yo te quiero, ya me voy Yo te adoro, ya me voy Ay, morero, ya me voy Ay, mi vida, ya me voy Yo te quiero, ya me voy Yo te adoro, ya me voy Ay, morero, ya me voy Cuando late quiere decir que es bueno Ya no aguanto más Y aquí está Y Sándole Ojo Junto a los innomables De las grandes patronales Fernando Mancilla Patronales de los Mancilla Por doble, compa Por doble, compa Eso ganó doble Yo te adoro, ya me voy Yo te adoro, ya me voy Yo te adoro, ya me voy El paso al prendejo foro Es de nuevo Le gana Roger Le gana todo, Josué pues ¡AČ!! Hay que sabrá lo Lexayo con el león ¡Como roja ese león aquí en Córdoba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, gracias! ¡Ahí! Ya, se faltó